Hola a todos, mi nombre es David de KingofApp, el primer gestor de contenidos de código abierto del mercado enfocado a la creación de apps híbridas para dispositivos móviles. En este vídeo vamos a mostraros brevemente el funcionamiento básico de nuestro builder, la herramienta con la que podréis crear vuestras apps de forma rápida y sencilla. El primer paso es entrar a nuestro sitio web, www.kingofapp.es, desde el cual podréis acceder a la plataforma pinchando en el enlace Login, situado en el menú principal superior. Una vez hecho esto, accederéis a la página tanto de registro como de acceso. En primer lugar, crearemos una cuenta rellenando el formulario de registro, indicando los datos solicitados. Esto nos enviará un correo de verificación a la bandeja de entrada de la dirección indicada. Una vez validada, podremos empezar a usar todas las funcionalidades de la plataforma. Para empezar, vamos a ver la configuración general de nuestra cuenta. Desde ella, podremos cambiar el idioma principal de toda la herramienta, así como otras operaciones habituales de gestión de cuenta, tales como cambiar nuestros datos o administrar los perfiles de facturación, que trataremos más adelante. Para crear nuestra primera app, una vez identificados dentro del builder, debemos pinchar en Mis Apps, donde ya nos sugerirán que pinchemos en crear nueva app. Al hacerlo, lo primero que el gestor nos pide es seleccionar la plantilla. Un momento, ¿qué es esto? Una plantilla es como un paquete preconfigurado que incluye una serie de funcionalidades predeterminadas, proporcionadas por módulos, así como una estética visual preasignada. Al igual que ocurre con otros CMS orientados a desarrollo web, la elección inicial de la plantilla es clave y se orienta más hacia una tipología de app concreta. Ya sabéis lo que se dice, una gran plantilla conlleva una gran responsabilidad. Por ejemplo, si queremos hacer una app para un estudio de tatuajes, podemos escoger esta y ver qué incluye en el pack. También podemos pinchar en Ver demo para mostrar una vista previa a tiempo real. Si es la que nos gusta y nos da todo lo que necesitamos, pinchamos en Usar. En otro caso, podríamos pinchar en Volver y probar otra, pero nos quedaremos con esta finalmente. Esto nos lleva a la página de módulos, donde podemos gestionar todos los módulos incluidos en la plantilla. ¡Espera, espera! ¿Cuánta información? ¿Qué hago yo ahora con todo esto? Tranquilos, no olvidemos que la elección de plantilla no es más que una configuración inicial de partida, que podemos después modificar a nuestro gusto, personalizando la app tanto como queramos a posteriori. Las plantillas tienen un costo inicial, pero son un excelente método para generar apps predefinidas y plenamente funcionales muy rápidamente. Pero espera, ¿entonces tengo que pagar siempre? ¿No puedo hacer mi propia app de cero? Claro que sí, veamos cómo. Antes de empezar a hablar de todas las posibilidades que ofrece el builder de King of App, es conveniente hablar de la arquitectura de una app tal y como el CMS la maneja. Una app puede estar compuesta por hasta tres tipos de componentes, módulos, servicios y estilos. Los módulos aportan la lógica de funcionalidad que queremos ofrezca la app al usuario, como mostrar contenido propio o de otro social media. Los servicios son funciones transversales generalmente aprovisionadas por terceros, tales como analíticas o notificaciones push. Los estilos se encargan de aportar el look and feel o estilo de la app. En esta ocasión vamos a crear una nueva app basada en el Android Starter Kit, que pese a su nombre no está restringido sólo a esa plataforma, sino que se trata de una plantilla gratuita con lo mínimo necesario para tener una app muy básica con la que trabajar desde cero. Ahora tenemos algo más sencillo por lo que empezar, pero antes de nada vamos a entrar en Administración, Datos generales, para rellenar cierta información relevante de la app, como la categoría, el idioma, las descripciones y finalmente las palabras clave. Rellénala bien, ya que esta información aparecerá después en los markets cuando la app sea publicada. Volvamos a los módulos, donde veremos dos grandes botones, Añadir módulo y Añadir menú. Esto se debe a que el menú principal de nuestra app tiene un comportamiento un tanto especial que veremos más adelante. Por ahora vamos a trabajar con el que viene por defecto, Olimer menú, del que solamente diremos ahora para simplificar que es un contenedor de otros módulos. Aunque el CMS permite complicarla todo lo que se quiera, en este ejemplo trabajaremos con una sencilla arquitectura de menú único con dos secciones, un módulo de HTML propio y uno de YouTube, ambos gratuitos. Pinchamos en Añadir módulo y vemos todos los que hay disponibles. Podemos filtrarlos por valoración, categoría o autor, ordenarlos por diversos criterios o buscar directamente el nombre del módulo. Una vez lo encontremos, pinchamos en Usar y este se añadirá a nuestra estructura de app. Sin embargo, en la vista previa a tiempo real no parece que haya cambiado nada. ¿He hecho algo mal? No, simplemente que, por defecto, el módulo recién añadido se coloca al final de la app, pero fuera del módulo menú contenedor. Esto es porque ambos están al mismo nivel en la jerarquía de contenedores, es decir, que tanto Polymer menú como YouTube video son hijos directos del contenedor principal de la app y, por tanto, solo se mostrará aquel en el que se encuentre marcada la casilla principal. Es decir, que si pinchamos en dicha casilla para el módulo de YouTube, este se verá en la app, pero perderemos el menú. Por tanto, lo que debemos hacer es arrastrar el módulo al contenedor donde queremos que aparezca. Todo esto parece muy lioso. ¿Me lo puedes explicar mejor? Aguanta un poco. Terminemos antes de configurar los módulos y ahora vamos con eso. Si te fijas, cada módulo tiene un botón de edición o eliminación. Si pinchamos en el de YouTube podremos ver su configuración particular. Editamos lo que corresponda y antes de guardar vamos a ver una de las grandes características de nuestro CMS Open Source. Si bien existen otras soluciones similares en el mercado que permiten a partir de un mismo proyecto generar aplicaciones para varias plataformas, normalmente estas suelen restringir al usuario a opciones cerradas, no dejándole personalizar la aplicación a nivel interno tanto como desee. Si tienes conocimientos de programación web, HTML, CSS y Javascript o dispones de un programador que los tenga, querrás sin duda poder tocar las tripas, es decir, el código de tu aplicación para no tener ningún tipo de límite a la hora de crearla. En Kingofab te ofrecemos esa posibilidad. Pinchamos en edición avanzada y accedemos a este editor en vivo desde el que podemos añadir código propio y personalizar nuestro módulo. Pinchamos en guardar para ver los resultados y después en volver. Ahora que estamos tocando código, aprovechemos y vayamos al otro módulo que teníamos, el de HTML, que nos permite añadir contenido totalmente personalizado mediante un editor WizWig. Es posible insertar imágenes o vídeos, pero solo a partir de una URL, por lo que cuidado si este contenido está offline o no aparecerá en la app. No olvides pinchar en guardar. Y por supuesto, del mismo modo que hicimos con el de YouTube, podemos insertar todo el HTML personalizado que queramos. Hay muchos otros módulos interesantes como los de WordPress, que nos permiten, a partir de otro website que hayamos desarrollado en dicho CMS, obtener el contenido de sus páginas o entradas. Sin embargo, dado que la configuración de este módulo es algo más compleja, la dejaremos para este otro vídeo que te indicamos aquí abajo. Recuerda también que cada módulo tiene al final de su configuración unas instrucciones precisas de cómo configurarlo. Si además de todos los que te ofrecemos, eres programador y te ves capaz de desarrollar tus propios módulos, echa un vistazo a este otro vídeo en el que te explicamos cómo hacerlo. Por último, vamos a añadir también un par de servicios, en este caso Google Analytics, que también tendremos que configurar para que funcione, aunque por esta vez omitiremos ese paso. Hasta aquí hemos conseguido configurar y construir los componentes de nuestra app, pero nos falta dotarla de navegación y darle un look and feel acorde a la identidad visual que queramos. Para lo primero, vamos a configurar un módulo que ya mencionamos antes, pero que dejamos para más adelante, el menú. Si nos vamos a editar nuestra aplicación y a configurar nuestro módulo contenedor, en este caso PolymerMenu, dentro de él podemos ver todas las opciones disponibles para la personalización del menú. De todas ellas, nos interesa especialmente la creación de ítems de menú, que serán los accesos directos que éste mostrará al usuario para acceder a los distintos módulos que hemos añadido previamente. En este caso solo tenemos dos, así que solamente tendremos que añadir uno. Este ha sido un ejemplo sencillo de cómo crear un menú a partir de un módulo contenedor. Sin embargo, la plataforma permite crear estructuras y navegaciones más complejas, que te contamos en el vídeo cuyo enlace se encuentra más abajo. Vamos con el segundo aspecto de la personalización hacia el usuario, la apariencia. En nuestro Builder, esta es totalmente personalizable a nivel de cada componente por separado. Sin embargo, es posible aplicar a toda la app un estilo genérico que comprenda la elección de colores, tipografías y otras cuestiones estéticas. A este concepto lo llamaremos estilo y podemos aplicarlo de la siguiente manera. Seleccionamos el estilo que queramos aplicar, teniendo en cuenta lo siguiente. Como ya hemos construido y personalizado nuestra aplicación, puede ocurrir que no queramos que el estilo sobrescriba ciertos aspectos gráficos, por lo que en el momento de adquirirlo nos lo pregunta expresamente. Como en este caso sí queremos que se apliquen todos los cambios, desmarcaremos todo menos mantener el menú. Recuerda que como máximo solo podemos tener un estilo activo. Por último, vamos a apariencia personalizar para añadir imagen de icono, de carga, destacada y promocional. También podemos cambiar el fondo, la tipografía o los colores, por si no nos gusta alguno de los que aplicó el estilo asignado, o incluso determinar distintas apariencias según la plataforma, si bien estos dos últimos pasos son opcionales. Si no te convence ninguno de los estilos de la plataforma y tienes conocimientos de programación, puedes también crear los tuyos propios, para lo que te recomendamos ver este vídeo dándote todos los pasos para hacerlo. Una vez ya tenemos todos los módulos de nuestra app añadidos, enlazado el menú y la apariencia definida, viene la última parte. Generar los respectivos ejecutables para cada plataforma, lo que a partir de ahora llamaremos compilación, así como su publicación en los respectivos marketplaces. Actualmente nuestro Builder compila a iOS y Android. Desde el dashboard o panel general, podemos ver el informe que realiza el Builder sobre el estado de nuestra app. Es altamente recomendable resolver las incidencias que ahí se nos indican antes de proceder a la compilación y posterior publicación en los markets. Una vez lo hayamos hecho, podemos ir a compilación. Desde aquí podemos elegir entre diversos planes, bien sea por paquetes por número de compilaciones o una suscripción mensual. También es posible descargarte el código fuente de tu app y compilarlo tú mismo si dispones de los conocimientos de programación necesarios. Para este ejemplo vamos a seleccionar una compilación. Ahora vamos a seleccionar el método de publicación, para el que básicamente tenemos dos opciones, o lo hacemos nosotros por ti o la publicas tú mismo con tu cuenta desarrollador. Para este ejemplo seleccionamos la primera opción. Para terminar nos vamos al carrito y, si estamos conformes con todo, rellenamos nuestra ficha. ¿Te acuerdas cuando al principio de todo hablamos de los perfiles de facturación? Nos referíamos a esto. Si tienes una única empresa, este paso solo tendrás que hacerlo una primera vez. En otro caso, siempre puedes ir a tu configuración de cuenta y añadir más, para facturar con distintos CIFs o NIFs. Aceptamos el pago por PayPal y una vez confirmado todo el proceso de pago, ya podremos realizar la publicación en los Marketplaces. Y ya para terminar nos vamos al panel general y hacemos clic en publicar. Eso es todo, ya tenemos nuestra app creada, funcionando y disponible para su descarga en los Markets principales. Esperamos que nuestro Builder te haya parecido sencillo y que se adapte a tus necesidades particulares. No olvides también dejarnos tus comentarios o tu feedback para que podamos seguir mejorándolo cada día. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente tutorial de KinoFab, el primer gestor de contenidos de código abierto de creación de apps híbridas para dispositivos móviles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!